Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahorita estoy en un lugar... Estoy en un estacionamiento de Chedrawi, porque venimos por algo de comer, estoy con mi mamá otra vez Ahí está Y bueno, el motivo de este video es porque hoy me voy a hacer mi primer tatuaje La verdad es una cosita de nada, pero ahorita les grabé cuando estoy ahí Sí compramos algo en Chedrawi, porque pensé que no me iba a dar tiempo para comer, pero al final venimos a los tacos porque pues yo me equivoqué en algo Pero ya se solucionó todo Ya casi me voy a tatuar Y ya, no voy a comer algo porque si no me voy a desmayar ahí de no comer Bueno, ahorita ya estoy aquí donde voy a hacer el tatuaje Me lo voy a hacer aquí, ahí está Estoy un poco nerviosa, mucho Pero ahorita ya que esté en proceso, les enseño ¿Y qué es tu segundo? Bueno, mi segundo tatuaje es Es un ojo No sé por qué me gustan los ojos, pero me gusta No muevas el pie No muevas el pie, Daniela, apriétame todo lo que puedas Mejor dile a tus seguidores qué sientes con tu primer tatuaje ¿Qué es la experiencia del primer tatuaje? Pues la verdad ¡Esa es la experiencia! ¿Se siente padre? Solo hay que tratar de tranquilizarse Y no pensar en el dolor Acá al fondo tenemos unos peces para relajación Bueno, ya es otro día Como pueden ver Bueno, no pueden ver Este, ayer ya no grabé más Porque pues estaba nerviosa Y no sabía qué decir Pero el lugar donde fui Con el chavo se llama Eric Eric Nino Por si viven en Oaxaca y quieren ir Los recomiendo Les voy a enseñar cómo quedaron Porque creo que no se los enseñé Pero fue... Ay, es que así no se ve Ay, no sé cómo acomodarlo El chiste es que esta es una mariposa Es que no se nota A ver, así Así se ve Y lo que me hice en el pie fue esto Fue ese ojito de aquí Y aquí está la mariposa Y la verdad no tiene ningún significado Bueno, la mariposa sí, sí tiene un significado para mí Pero al ojo realmente lo hice más porque me gustaba Entonces, meh Y no sé Creo que fui muy exagerada O sea, sentí que me iba a doler horrible Así insoportable Pero no, la verdad O sea, sí me dolió Pero sí lo volvería a hacer, la verdad Obviamente Lo pensaría porque pues No quiero algo que no me guste luego Pero así fue todo Muy, muy tranquilo Lo pudieron ver en mis caras Y pues nada Espero les haya gustado el video Denle like Compártanlo con sus amigos Y nos vemos en otro video Por cierto, aprovechando ¿Vieron? Me puse gelish verde ¿Les gusta? Bueno, ya Bye Bueno, quiero agregar también Que si se quieren tatuar Pero no están convencidos O les da miedo Que les duela o así Les prometo que yo soy una chillona Para las agujas Entonces Háganlo Yo sé que son unas cositas de nada Yo lo sé Pero háganlo Es una buena experiencia